Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos. Hoy es jueves de nominación en el reality y al parecer los habitantes tienen muy en claro sus estrategias. El Cuarto Fuego está bien librado por el momento, pues sus integrantes están libres de nominación, situación que ya se le hizo injusta a muchas personas que siguen este tipo de realities. Sin embargo, Jimena Gallego, la conductora del reality, dejó en claro que tanto Patricia como Geraldine cuentan con 15 días exactos de inmunidad y que al parecer estos 15 días se cumplen hasta este 28 de marzo, pero por la noche, librando así la nominación de esta noche, situación que ya les parece injusta a los participantes, pues tanto Tierra como Agua tendrán que volver a nominarse. Y si esto fuera poco, Maripilli también cuenta con inmunidad, pues recordemos que es la líder de esta semana en La Casa. Por lo que las únicas personas que pueden caer en la nominación del Cuarto Fuego son Cristina Porta y La Bronca, pero aún así, si ellos llegan a contar con el poder de la salvación, sin duda sacarán a la española de la tabla de los nominados. Sin embargo, esta nueva unión entre Agua y Tierra buscarán proteger tanto a la melaza como a Aleska, a Alana, razón por la cual Lupillo Rivera está consciente que a la sala de eliminación entrarán por lo menos tres habitantes de su cuarto, por lo que podríamos pensar que las nominaciones de esta noche estén dirigidas hacia el propio Lupillo Rivera, hacia Rome, La Divaza y entre ellos Cristina y La Bronca. Si ellos cinco entran a la sala de eliminación y Maripilli mantuviese su poder de salvación, muy probablemente Cristina sería la salvada, lo que significaría que La Bronca estaría siendo la próxima eliminada. Sin embargo, todos los habitantes de Tierra y de Agua están conscientes que hoy más que nunca deben de ganar la salvación para poder sacar de la tabla de los nominados a un integrante del Cuarto Tierra. Ahora bien, también cabe resaltar que los integrantes del Cuarto Fuego también tienen las intenciones que entre a la sala de eliminación Aleska, por lo que sin duda, tanto Agua como Tierra buscarán obtener sí o sí este beneficio que ahora más que nunca los coloque en ventaja ante sus nuevos rivales. Pero bueno, será hasta la gala de este 28 de marzo cuando conoceremos a los nuevos sentenciados de esta semana y que estarán a la espera de las votaciones del público. Pero déjame conocer tu opinión. ¿Quién te gustaría que sea el próximo eliminado de la competencia? Déjame conocer tu opinión en los comentarios y te espero en un siguiente video.